¿Quieres saber quién te está mandando los mensajes o no? En el capítulo anterior, ¿eh? Yo voy a pagar la visita aquí. ¡Vamos, mira! ¿Hacemos el trabajo juntos? ¿Te gustaría salir al cine o a comer algo? Sí, como a las ocho. ¿En serio? Ya, yo te paso a buscar. Ya. ¿Oye? ¿Tienes una cita con ese niñito que dibujaste? ¡Sí, Andrés! ¿Puedo ir? Sí. Bueno, ¿qué? En mi deber cuidarte, protegerte de ese aire de rebeldía, de este niñito, de esos ojos encantados. ¿Qué pasa, Sofí? ¿Nada? Ya, vamos. Hola, tía. ¡Usted es un desgraciado! ¡Algair, un desgraciado! ¡Hola, tía! ¡Me estoy haciendo mi mamá! ¡Pero me la sentí! ¡Ya, amiga, ya, ya! ¡Suélteme! ¡Al Sofí, la Paula va para allá! ¡Losamente les quiero hablar y me quieren interrumpir! ¡Ay, estúpido! ¡Ay, pauli! ¡Qué bueno que usted llegó! Tengo muchas trincesas con lo que me está pasando. Hola, disculpen, sé que estoy sonando un poquito como extraña y dramática en ese momento, pero es que mi mamá ve muchas terceras colombianas, entonces como que se me pega el acento. Pero yo creo que ustedes también han hecho eso alguna vez, soy la única dramática. Bueno, sigan bien, tía. Bueno, sigan viendo. Bueno, sigan viendo. Sabemos que fue un error pelearnos con esas peliteñidas. Mejor dejémosle esas cosas a la policía. ¡Ay, pauli! Es que le tengo que contar algo muy importante. ¿Qué va, tranquilo? Solo recordarle me da mucha tristeza. Tranquila, amiga. ¿Qué descubrimos si te quiere quebrar? ¡Ay, pauli! Es que no se da cuenta que no solo quiere verme muerta, sino que también Franco me engañó y salió con otra. ¡Ay, pauli! Qué drama, amiga. ¿Franco? ¿Quién es ese? Lo conozco del taller de pintura. Me invitó a salir y cuando lo vuelvo a ver andaba con otra, con una babilla peliteñida. Ay, chavo, llora, amiga. Llora. Todos los pelados son así. Pero haremos algo para distraer. Algo bacán. Ya sé. Vamos a ir a jugar a Mati. Qué chévere, pauli. Pero yo quería a Franco. Ya, llora, amiga. Llora. Pero luego nos vemos con los buenos dos amigos de Mati. Este más es la chimba. Luego me sé tan Franco. Ya. Vamos. Me voy yendo y cuando vuelva, aún espero estés ahí. Ahora es cuando yo doy todo, me sincero y puedo ir. Voy viajando muy lejos de aquí. Muy lejos de aquí. Inventando un mundo para mí. Para mí. Ahora es cuando lo puedo sentir. Que te quiero, KT. Que te quiero, KT. Ya, chiquillos. Quiero verlos jugar. Quiero ver qué tan buenos son para entrar a este equipo. Amigo, no te recomiendo que seas tan duro con ellos. Son los únicos que quieran entrar al equipo. Nico, así hay que actuar. Hay que actuar como ganador. Para ser un ganador. Aprende de eso. Y ahora, ponte ahí. Ya, chiquillos. Van a dar diez vueltas a la cancha. Vamos, 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 vamos. Hola, hermano. Venimos a verte jugar. Ah, mamá dijo que no olvides de cambiarte los calcetillos después. Hermanito, eres tan llorón. Pa, aún no me siento bien aquí. Me quiero ir. Para hacerte una dramática puesta. Venimos aquí a distraernos. Y obviamente a ver cómo mi hermano y sus amigos tienen ridículos. ¿Qué están haciendo aquí? Hola, mona. Ah, vinimos a verte jugar. ¿Acaso no es jodido? Matías, soy tu hermana. No digas nada más que hacer. No, nada más. Y fue como, podríamos ir a jugar al Mati. Sí, no, no, sí. ¿Cómo? Me haces ver cómo un idiota si mi hermana me está mirando mientras entreno con el chiquillo. ¿De qué te reíes? ¿Yo te voy a jugar como un idiota? La mente tuya lo eres. Deja de reírte. No, pero en serio. Estamos jugando a fútbol y el fútbol es solamente para hombres. Aquí las mujeres hacen porras. Y necesitamos eso ahora. Perdón. ¿Me estás hablando de que tu estúpido juego es solamente para hombres? ¿Que las mujeres no pueden? ¿Te lo escribo? Hermanito, acabas de cometer a peorar el otro día. ¿Por qué te reto a los juegos? Así que tiran las bolas. ¿Con ellas como equipo? ¿Qué insinúas con decir que con ellas como equipo estoy segura que ellas te pueden ganar? Sofí, tú también vendrán a jugar. Eso lo quiero ver. ¡Chicas! Pau, es que yo no sé jugar a la pelota. Sofí, creo que es hora de que aprendas a enfrentar la vida. Tómalo como un desafío. Ya. Porque creo que también es hora de que rompas el estorítico de lindas y sin talento. Pero quiero ser lindas y sin talento. Ya. Ya, chiquillos, miren. Si ellas ganan, nunca se les va a olvidar que ganaron. Nunca. Conozco muy bien a mi hermana. Y si perdemos, a partir de ahora, cada chica con la que salgan se va a acordar de que nosotros perdimos. Sí. Chicas, recuerden que estamos jugando por todas las femeninas. Por todas esas mujeres que fueron discriminadas por un hombre. Es nuestro momento de mostrarles que somos unas amazonas. Sí. ¿Sí? Sí. ¡Sí! ¡Acabemos con ellos! ¡Acabemos con ellos! ¡Un, dos, tres! ¡Mujeres y brillantes! ¿Listos para perder? Ok, niñitas. El que haga tres goles gana el partido. Tengo todas las ganas puestas para perder como unas niñitas. ¡Sofía! No digas eso. Es un desafío para las mujeres. Van a perder porque la Power es nuestra capitana. No digas, Mati, ¿vamos a jugar o no? Vos pertene estás tejiendo y hablando sobre la serie. Sí, ríganse ahora porque después estarán llorando bebitos. ¡Que comience el juego, nenas peludas! ¡Vamos, chicas! ¡Sofi! ¡Vamos, cabro! ¡Vamos, cabro! ¡Vamos, cabro! ¡Vamos, cabro! ¡Vamos! 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 malo, malo para mí, como Sofía Malo. No, yo tengo muchos talentos. En el fútbol no es mi fuerte. Pero, bueno, igual soy pieza esencial en mis partidos. Soy la arquera. Sigan bien. Pero Nico, ¿qué te pasa? Tenés que atajarla. Lo siento, pero es que cuando viene a plota no sé lo que le pasa, no puedo. ¿Cómo que lo siento, Nico? Es tirarte la pelota nada más. Lo intento, pero no puedo. ¿Pero cómo que lo intentáis, Nico? No seas mentiroso. ¿Por qué siempre tenés que hacer lo mismo? Yo tengo que dar todo por ti y tú. Lo siento, papá, pero no quería molestarte. Ya, Nico. Mira, disculpa, me pasé, pero es que, pero es que, Nico, es tirarte la pelota nada más. Mira, si lo hacemos de nuevo, ¿tú podés concentrarte, por favor? Sí. Ya, vamos. 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 ¡Puedo ser campeón! ¡Puedo ser campeón! Nico, lo que es Pau. Pau, perdóname, te dije que no sé jugar. Sofía. Ya. Perdón, la otra lata. No eres mala. Es porque eres pésima. Ay. 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 Tienes una cosa en la que concentrarte. Y es que no atajar esa pelota. Ya, me voy a soltar aquí. No voy a molestar a nadie más. Sofía, párate. Ya. Me encarga el juego, no quiero jugar más. ¿Por qué no te ponés tú acá? Mejor. Sofía. ¿Qué pasó? Te llamé cinco veces. ¿Por qué no me contaste tu teléfono? ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Me despreciaste, Franco. Hiciste como que no me conocías y te fuiste con otra niña y eso me dolió. Sofía, ¿de qué estoy hablando? Lo hiciste, Franco. Me hiciste ilusiones contigo y nunca me dijiste que tenías polola. Ay. Sofía, mira, déjame explicarte antes de que te pongáis dramática. ¿Dramática? ¿Yo dramática? Usted es un desgraciado, Franco, saliendo con otra mujer. Pero, Sofía, ya. Déjame explicarte, por favor. No. Mira, Franco, me vas a oír. Yo como una estúpida esperando y tú jugándome el sucio. Te odio, Franco. Mira, no son cuentos. En verdad, déjame mostrarte la verdad. ¿Qué verdad? Tengo un hermano gemelo. ¡Ay! ¡Vamos, Franco! ¿Lo ven? ¿Ven que puedo hacer las cosas bien cuando me las propongo? Ay, si me veo tan linda. ¡Vamos, Sofía, suma! ¿Quieren ver? Que también sigamos viendo. ¡Ay! ¡Vale, Sofía! ¡Vale, Sofía! ¡Vale, Sofía! ¡Vale! ¡Vale, Sofía! ¡Vale, Sofía! ¡Vale, Sofía! ¡Vale! Mati, hice lo imposible, pero parece que arquero tampoco funciona. ¿Sabes qué, Nico? No me habliste. Después hablamos. Pero Mati, solo un juego amistoso. Nadie muerto. Nuestra amistad ha muerto. ¿Cómo? Pero eres prácticamente un ídolo. Aunque perdemos, lo sigues siendo. ¿Qué caso no me escuchaste, Nico? Aquí nadie ha muerto, pero nuestra amistad por lo menos ahora murió. En el próximo capítulo voy a ser escritora. ¡Ya! Ahora soy escritora de novelas, pero no de cualquier novela. Soy escritora de novelas eróticas. ¡Vale! ¿Mono? ¿Por qué eróticas? ¿Por qué venden más? Perdóneme, madame. Pero habí le he quitado su... Hola, Nico. ¿Qué haces, mamá? Oye, queremos presentar a alguien. ¿Ya? ¿Cartear? Voy a decir a cuántas andas cortas. ¿Cómo no? Se llama Camilo. Camilo. ¿Vamos bien, chiquillo? Hola, Camilo. Pero igual me da miedo lo tranquila que estoy. Aunque como ahora se defensa personal, creo que ya no me va a pasar nada. ¡No! Y... ¿Tenés que hay llamados? Hoy vuelvo al memor. Me demoré que pudo que devolver porque se me quedaron buenas cosas.